en otros países hay todavía otros sabores pero es que aquí en españa ya no que yo sepa aunque descubrí otro día que había que había coca cola de cereza que pensaba que no había pero si hay y ahora me falta la uva roja y sin uva roja tenemos una cosecha de mierda no sé si lo sabíais pero el vino tinto es el más el más pedido porque el vino blanco nada más que lo piden estúpidos comedores de pescado que quieren algo para la sobremesa pero vamos que nadie que sí que sí no hasta que no tenga todas las que me falta la tinta ya sé que me falta la uva tinta y no llegamos a ningún lado sin sin vino tinto los celos pero pero es que tal vez debería mirar el mapa hay algún camino por ahí que no haya recorrido la verdad es que el mapa no aclara tampoco mucho mucho voy a suponer que por la izquierda ni lo he visto vamos bien de vida podemos permitirnos lo lo siento luigi a ver estamos atentos no es mala idea subirle la vida y la defensa a luigi porque como es el que usualmente va detrás es el que usualmente va a cobrar como un estúpido y va a tener que recibir ataques gratuitos algunas veces salvo que me sale mal ver cuando atacan a mario para saltarlos pero ya es culpa mía a la engañifa igualmente voy a por este otro cuando están en forma de no bola de pinchos puedo puedo atacarles de rebote cuando están atacando a mí tal que así y tenía que haberme dado cuenta de que ibas a caer creo que se quedan un poco más lejos cuando se van a caer no importa un punto de vida es un punto de vida menos un mario mario en serio una una bonus bueno de vida tío un bonus bueno de vida había más cuatro que la madre que te parió literalmente no podías fallar esa vez me a luigi velocidad o algo no sé a veces o tándem voy a poner hasta que están en para poder hacer un poco más ataques tándem ya luigi lo estoy subiendo no sé lo que me va apeteciendo porque es el que va mejor de los dos a ver ah debe ser tú que 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 por qué eres soy la cepa nieta del gran sarmiento esa meditación como se os ocurra entrar sin permiso de los aposentos de una dama bueno ya que estáis aquí os contaré algo no puedes andar eres un árbol es de lo que os he fijado en estas marcas del suelo si me dan muchas judías indica lugar donde se esconden las judías si el deber de excavar en la tierra en una marca de judías saltar a superficie en total cinco juegas escondidas encontré la 5 abriendo la siguiente puerta para vosotros el juego podría haber dejado que descubriera las cosas por mí mismo pero evidentemente no no me lo iba a permitir a excavar judías luigi no 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 te resistas pensaba que no habría tutorial para esta parte específica del juego pero no 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 evidentemente tenía que haber algún algún tutorial vale ya está ya he completado tu tutorial y ahora qué habéis encontrado cinco judías buen trabajo si veo marcas en el suelo no veis en excavar como ya habéis estado todo el rato y hemos puesto un montón de marcas antes de que aparezca este personaje así que no tiene mucho sentido usualmente te sueles dar cuenta de que esas cosas se pueden excavar pero bueno no está de más tampoco que pongan al personaje yo este pero una explicación de querí saber esto si no tampoco sobraba con un wiggler se llama un wiggler verdad no es una buena idea pero pero adelante no no puedo hacer nada o sea no voy a entrar ahí ahora mismo porque va a activar el combate lo sé de buena tinta que descarado se está riendo de mí la uva la juva está de la de las narices hay algo más que puedes probar por aquí esto tiene pinta de por aquí nos vamos estamos bien de estadísticas y vale ataques especiales de los hermanos que bien utilizo los objetos que bien utilizo los objetos jarabe para todos buen trabajo vale podemos avanzar ahora sí y estoy atontolinado ahora es cuando si es que es normal que se enfade si es que de verdad tenéis una idea de bombero ee 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 tocatelo he crecido nomás que de la hostia que le he dado no le afecta para nada pero bueno vale a este tío había que vencerle con saltos me parece y esto vale floruga wiggler 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 el gusanardo este la mecánica no recuerdo creo que cuando salto vale le vuelvo bueno por partes a uuuu me han atropellado un tren creo que tenía que hacer que todas las partes estuvieran en amarillo o algo así había alguna mecánica porque no estoy quitando vida a ver tu ah vale aaa mierda lo que pasa es que cuando lo esquivo ups yo no he sido ha sido luigi lo he visto he visto como lo hacía no me lo tengas en cuenta luigi lo que pasa es que cuando le salto encima rebota en varias partes no se voy a seguir de atrás para adelante a ver algún sitio llegar eh me lo tengo que comer a lo mejor así no a lo mejor hay cierto tiempo para poderle quitar todas las partes voy a intentarlo si acierto a darle en la cabeza cuando me arramble con alguno ah ya está ya se ha vuelto buena mientras ataca luigi no hay problema tiene mucha vida ahora es cuando abusar abusar como la hostia wow oh mierda se ha enfadado si tenía que haber hecho algún ataque bien hecho y no esta mierda oh puedo saltarte a la cabeza directamente no te quito vida au por lo menos sus ataques son fáciles de esquivar salvo esto que no se porque nunca lo consigo ver eh luigi pues nada vamos a volver a empezar desde el principio no tengo nada mejor que hacer poco a poco con buena letra mario eh me tienes un poco enfadado sabes eh no no han estado bien esos saltos nada en absoluto si ves que si ves que viene apártate es fácil ves como lo hace luigi estupendamente si es que es que no vemos las cosas voy a hacer los ataques de martillo que me sale mejor hacerlos y y dejarme de experimentos con los saltos imagino que con los martillos podré darle también a ver casi da igual así no me arriesgo de todas formas no no tiene mucha importancia ahora es cuando mario el topo de luigi nos salvará la vida da bueno se ha muerto el peso del martillo fue suficiente para para su muerte no te pongas así no hace para tanto vamos mario anda vamos vamos coge coge la uva y corre que de verdad así mejor intentar hacer un cultivo sin uvas tintas esto ah un momento hay una marca para luigi ahí super escondía luigi 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 no te resistas que abuso la autoridad es este ahí hay una cosa para excavar la estoy viendo no disimules ajá todo para lo mismo que llevamos consiguiendo todo el rato supongamos que merece la pena luego ya me tomaron un café cojonudo en el en la ciudad cuando la reparen y se me pasan todos los males pero mientras tanto lo de las judías estas no me sirve para mucho no vamos a ver al árbol de una puñetera vez voy a subir un poco voy a matar enemigos para subir un poco nivel no he subido nivel con el jefe imagino que no me puede quedar mucho no yis no mala idea martillazo limpio Mientras no me ataquen, es una victoria Eh, mierda, de vez en cuando llaman a más Y lo mejor es que el otro luego ataca O sea que, desgraciados Ah, se le han acabado los refuerzos Creo que solo llaman a refuerzos cuando les quedan poca vida Porque pensaba que te quedaban más que un ataque, amigo Vale, pues la teoría que tengo debe ser random Y ya está Pensaba que como a ese le ataque ya de rebote alguna vez Por eso estaba llamando a la gente Se vuelven como apoyos Lo cual dejármelos para los últimos Entonces no vale para nada Voy a guardar por si acaso el árbol Tiene algún secreto detrás de su corteza Lo más probable Tiene que haber algún jefe ya No puede ser que no haya ningún jefe a estas alturas Mucho tiempo sin meterme jefes aquí a casco porro Tengo todas tus puñeteras uvas No sé muy bien para qué Increíble Habéis conseguido los tres tipos de uva Es una fiesta Pasad y seguid vuestro camino Me he echado ligeramente hacia delante No deberíais poder Vea, Nurra Por fin el camino está lebre No podemos pasar por aquí Así que decidimos escándonos y esperar Date prisa Venga, arriba Vamos Venga, vamos Venga Corre, coño Que vienen los hermanos por detrás 10 a 1 que nos han ido muy lejos Tienen que estar por aquí ¿El jefe van a ser ellos otra vez? Tal vez debería intentar atacar esta vez Aunque es que no se puede Uh, gratis Quiero más de eso de coger cosas gratis Vamos a ver Uh, champiñón mejora No había para comprar en la tienda Ahora que lo pienso Vale, no hay nada más que robar por aquí Vamos para adelante ¿Serán jefes tozos otra vez? Demasiado pronto Acabo de luchar contra ellos Prácticamente en la En la Factoría de refrescos Supongo Ah Todavía no está Ah, Dios ¿Es el que le cuenta los chistes a los barriles? Va un cargol y rapa Va un barco de vera y se apaga No, tiene sentido Va un dos y se queda del medio Madre mía Son chistes Bueno, 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 buenos Eh Me llamo Riseñor Pero podéis llamarme hombre cacahuete Porque básicamente Soy el fundador de la bodega Y famoso fabricante de refrescos Jiji Así que soy toda una leyenda viviente Ya es Uh, es gabacho Tenía que ser gabacho No puede ser de otra forma Porque es refresco Todo el mundo sabe que los gabachos Hacen refresco Súper bueno Lo que veis aquí Es el auténtico Y único refresco Jiji Adelante, adelante Atrevidos con el refresco Probadlo No sé si es buena idea El refresco es el resultado De mil años de esfuerzo Mil años contando chistes malos Que ya se sabe todo del mundo Le he contado tantos chistes Que para Para que madurase lentamente Este bebajo es muy preciado Para mí Tío, porque llevas un disfraz Ha habido alguna especie De actuación De disfraces delante del barril Nada más que para que se descojone En tu cara Y Y Y madure mejor el Refresco Si lo llevas a ver Compro los pantalones Jiji Seguro que algo Algo harían Apoyecha que los podéis Este refresco tan especial Para la verdad Lo vuestro merecido No te hemos hecho nada Un Di Di Trois Andi Trois Oh, coño Qué rápido Se han derrotado Este no es un refresco Cualquiera Nosotros no pudimos Hacer de frente Antes O se va Como crees el refresco Mirad Como se le iba No sabía que llevaba Levadura el refresco Pero Es precioso Precioso Así Así Sin embargo Tras mil años de chistes Este refresco Tiene mucho más poder De que podáis imaginar Disfrutar al máximo Del cuerpo Y el aroma Del refresco Bon apetit Estupendo Es un refresco Con cuerpo Y aroma Porque es un Refresco Mierda No curia a Luigi Au Luigi De todas formas Te vas a sacar las castañas Tú solo No hay tiempo A martillazo con esto No me gusta eso De que saque el escudo Y no me gusta Que no sepa hacer El ataque de Mario Nunca bien ¿Qué demonios? ¿Es un grifo? Luigi Cúrate Está la cosa un poco precaria Sabes Tienes que utilizar Mega champiñones De estos super guays Con Luigi Para curarle toda la vida De una A ver Luigi Sigue cobrando Lo he hecho bien Soy el héroe Bien Ya no tiene escudo Bien Vale Bien Eh Un momento Nuevo 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 Vale Que cunda el pánico Funciona para esquivarlo Pues adelante Mario Esta vez te toca a ti recibir Ah Mi anticipación Ah Tengo que hacerlo antes Wow Mucho antes Creo que Mario aguanta Otro ataque Sigamosle metiéndole Con los martillos Un momento Me había salido El A otra vez Tengo que darle Más veces al A Con Mario Creo que tengo que darle Más veces al A Con Mario Me he empanado totalmente A ver si todavía No me lo cargo Que me imagino Que no creo que me lo carguen Botón equivocado Ya no tiene ningún misterio No lo voy a matar En este turno Ni de coña Me encanta cuando Luigi No quiere hacer El ataque del Mario Salta random Eso ya no vale A ver Mario Creo que he descubierto América Joder Ahora no me sale El primer ataque Creo que tengo que spamearlo Me suena algo de eso Ya digo Los recuerdos van y vienen Bien 42 Tiene vida el desgraciado Uff Reflejos Casi Madre mía Mario No lo ataques a Mario No lo vas a atacar a Mario Estaba claro que lo vas a atacar a Mario No puede ser de otra manera No gano pa No gano pa champiñones Mejora Creo que con el mejor Abás que te había No Mario No hace falta un champiñón cura Entero Tengo que apretar Si Ya digo Me sonaba Pero es que no No me acordaba Ya digo Cuando lo he hecho a cámara lenta Creo que no he llegado a hacer bien Nunca el primer ataque Eso era Ah Este ataque Algún día lo esquivaré Algún día Y cuando ese día llegue Madre mía Seré feliz Bueno Amenazar con pegarle con el martillo Pero no lo lleguéis a hacer Tenemos la vida Que tal si nos tomamos Un turno de relajación Y relax Sacamos la tumbona Nos quedamos aquí mirando Disfrutamos de un buen chato de vino No Luigi No seas violento Vamos a relajarnos Vamos a mirar A la pared De dos colores Y ponernos un poquito Porque está la cosa Un poco precaria Esto yo voy a empezar A saltar así Miralo Salta Ah Has cambiado el ataque No me lo esperaba A ver Ahora que sé hacerlo Literalmente soy imparable Y He spameado el botón Ajá Eh Ha decrecido Su masa Mira Luigi Creo que este ya es el golpe de gracia Me salen mejor los ataques de martillo Que los saltos No Le vas a curar de alguna forma Le vas a hacer algo No tiene gracia No tiene gracia Además no es un chiste Es un acertijo Da igual Au Perdón Estaba empanado Estaba Estaba arriéndome el chiste todavía Amartillazos con el Mario Sin piedad Tú también Luigi Bien Ahora es cuando No No Madre mía No vale que le amenaces Si no le llegas a atacar Mario A lo mejor los saltos le quitan más vida Ahora Bien 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 Doscientos sesenta de experiencia Gasco Borro niveles para todos Mario Defensa Tío Defensa Tienes treinta y cinco Que no parece un mal número Pero una defensa Y luego te doy vida Por dios Es que se ha quedado muy atrás Eso es lo que quería yo ver Un nivel que me valga más Que el resto de niveles En el bonus Joder Luigi Bigote Yo que sé El poder del azar El poder del azar Dos Te redondea el bigote a treinta No me puedo quejar Treinta ya parece buena cantidad de bigote Creo que no debería subirles más ¿No? Parece ya Treinta Supongo que sea un porcentaje Treinta por ciento de crítico aproximadamente Buena cosa Ya Es el trabajo de mil años de chistes Uno tras otro Es que se mua El refresco Sigue bien Vale De momento Mario ha aterrizado dentro del Refresco Va a aparecer Mario como borracho Simbolizando más que es un refresco Voy a guardar solo con Luigi Tu momento de gloria Luigi Madre mía El año de Luigi Que se va a acabar ya por cierto No puedo esperar De verdad Lo del año de Luigi No tiene ningún sentido El año de Luigi En todos los RPGs Que es cuando pueden desarrollar un poco La personalidad de los personajes Se han tomado a Luigi por el pito del seno Una vez Y Todas las veces No sé si quiero enfrentarme a los enemigos solo con Luigi La verdad Porque Eso ha estado muy feo No me gusta tu estilo Nada en absoluto Te lo voy a perdonar esta vez Creo que en las partes estas en las que Como los juguetes son un poco repetidos Voy a hacer un combate solamente con uno de los personajes Para que se vea Pero Intentaré esquivar la mayoría de combates Ah Que sigues siendo la B Aunque estés tú solo Cabronazo Estaba dándole yo a la A Porque No tienes mucho buste Los combates cuando estás tú solo Sin ataques combinados Ni nada Son bastante aburridos Y no hay que Los combates no son Todos obligatorios La mayoría de las veces Que se separen los hermanos Porque ocurrirá Más de una vez Durante el juego Probablemente ignore los combates Es que Un poco tontería Tampoco hace falta hacer aquí Power leveling De la hostia Matando a todos los enemigos No, si Puedes pasarte Puedes pasarte el juego Y solo subiendo una cosa Puedes pasarte el juego En teoría ¿Será cabrón Que se espera Que rompa la piedra? Pues no me apetece No me apetece Mira lo que te digo Me parece muy feo Lo que habéis hecho Ah, toma por culo Toma mis monedas Pero a mí dejarme en paz No quiero pelear Era posible Esta gente ¿Puedo ignorarlos Si quiera Algunos de estos? A ver Sé que estás detrás De la roca Venga hombre No engañes a nadie Ah Pues te voy a matar Nada más que por feo Sigue siendo la B Luigi La B B Eso es Voy a matarlos Pero porque a veces Son difíciles de esquivar Eso Eso está bien No, no llames No llames aliados No me fastidie No me toques la moral Demasiado protagonismo Has tenido ya Luigi Ve a buscar a tu hermano Anda Ve a buscar a tu hermano Uh Pero antes La saca Madre mía Dos pa ti solo Dos pa ti solo Lo está flipando Ah Aquí estás Mario Eh Que te No puede ser de otra manera De verdad Venga Luis Falta de respeto Que Me parece esto Sácalo del barril Primero Cabrón Ah vale Ya recuerdo Eh Pero si es idénticos a Mario Y lui Y Lu ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Parece que Mario Tiene el estómago Yo no refresco Jiji Eso es terrible Hay que avisar Lady Judía Ahora mismo Ah por cierto ¿Qué es el refresco? Ni idea No habéis dicho refresco En ningún momento Habéis dicho refresco Jiji Como veis La reina Duerme profundamente De verdad Habéis conseguido El legendario Refresco Jiji Juga por ti mismo Así es como Entregamos las cosas Es un gusano Eso es el tripichón Vas a explicarme Que es el tripichón Ah mira Se va a transformar En la princesa Por fin Reina Reina Es la reina Es definitivamente La reina Te has dejado Un poco ir ¿No? Oh funciona Funciona La reina Está volviendo En sí Es Hace mucho Que no vería tanto Lady Judía Es genial No No me dio la gracia Es a mí Eso es verdad Lady Judía Es una mujer El hombre vestido Con traje de plátano A ver El chat no es tan moderno Pero puede ser Que haya problemas Con el chat Por cosa de Twitch Porque suele pasar Cosas de Twitch Que a veces Algunas cosas No se muestren No me dio la gracia A mí De ser Mario y Luigi No pensaba que iba a decir esto nunca Pero Te prefiero En plan Macarra de gimnasio Si te digo la verdad Te sentaba mejor ¿Sabes? Estaba Infladísima Pensaba que te estábamos dando aquí El Monster O el Red Bull Para que Para que volvieras ahí En tu rutina En tu marcha Te vayas al gimnasio Ahí A pulir A pulir Las Los músculos Ahí en el gimnasio Pero no En realidad Está Fondona Eso es que Ya digo Tiene barrera cervecera En realidad Tanto beber refresco Pues caro No Así no hay quien conserve la figura Ya veo Así que Ya veo Así que la Bruja Gigi Ha robado la voz de Pich Y la judía estelar Lo siento muchísimo ¿Me parece que era la Bruja Gigi Robar la voz de Pich Y la judía estelar? La judía estela Es un amuleto Con increíbles poderes Para usarlos Es necesario Despertar a la judía Lo único que puede hacer La salir de su sueño Es una hermosa voz La voz de Pich No es hermosa En realidad No creo que tenga Unos kilos de más La reina Creo que tiene los mismos Solo que están Distribuidos de forma diferente Porque esos músculos No son normales O sea Parece que hubieran diseñado Parece que Es como si Hubieran diseñado A la reina judía Los que han diseñado Los nuevos diseños De Sonic y etc Vamos En la serie esta nueva Tridimensional En la de Sonic Boom Es la reina La reina judía Hecha Como si lo hubieran hecho Para el Sonic Boom Ahí con muscular 2 Madre mía Puta knuckles Además tiene que ser De alguien con un buen corazón Por algún motivo Así que Pich No tiene una voz La única persona Con esas cualidades Es la princesa Pich Mentira La voz De Pich Que voz Ni dulce Ni nada Es voz De voz de tontica No se A mi la voz de Pich No me No Especialmente La voz de Pich No me gusta Por eso La burja de Gil Le robó la voz Que le he despertado A la judía Extraes A irse con la suya Pero lo del buen corazón No se transmite Por la voz Pero bueno Seguro que la burja de Gil Planea dominar el mundo Por que no No os preocupéis Conoceremos sus planes Desde hace tiempo Estamos preparados Para hacerle frente No nos superaran el número Pero es como Si me acabas de decir Que no sabías Para que demonios Querían la voz De las Pich Y esto Majestad Ha llegado el príncipe judía Ya justo a tiempo A Mario y Luigi Ha ganado el príncipe judía Creo que ya lo he conocido Es el del pelo El del pelo Espectacular ¿No? Si Tiene rollo Con Lu Ese es Espérate un momento Eh Hola chiquillo Espera que no ataquen Ni la ciudad Ni el castillo Ya lo han hecho Soy el único La ciudad Está hecha polvo Míralo Madre mía El príncipe de las rosas Ese es Es el caballero de las rosas Es el caballero de las rosas De Lo acabo de descubrir Es el caballero de las rosas De Juego de Tronos Un brindis Por los hermanos De rojo y verde Muchas gracias Por todo Por fin Mi misión secreta Va a dar sus frutos Soy un capullo Buen trabajo Comía Encontraste El escudito La burga Que son familia Estos Fu 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 Gracias a vosotros No lo dudéis Sabéis que al sureste Está la Academia Jejal Famoso centro de investigación Fuimos antes Sin tener que haber ido Nos perdimos un montonaco Si lo sé La urge y hiso Esbirro Se han ruinido allí Ya veo Quizá la Academia Jejal Sea un buen lugar Para encontrar La judía estelar Yo voy para allá Ahora mismo Nos vemos luego Pensaba que se iba a ir En la boina Esa con alas Mario Luigi Quizá esta sea Vuestra oportunidad De volver la voz a Peach De momento Voy a informar De que estáis De camino Para que os dejen pasar Para que os dejen De que os dejen De que os dejen De que os dejen